Bésame en la luna, con tu lágrima derrisa Bésame en la luna, y dame al sol tu necula Y bésame en el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y a tu mar más profundo, bésame con tu vela Y bésame en su sur, que me hiciste enojido Y bésame en recorrido, de mis manos a cuantar Con agua bendita de tu fuente, bésame en toda la frente Que me bondice y me bendice, esa manera de besar Bésame en la luna, y bésame en el espacio entre mi cuerpo y tu viscoso Bésame en la lluvia, que resuada en la ventana Y bésame en mi vida, mi excedida, que me digas que no te prisas Bésame en la luna, y raro como redondo, quePHOA Vives a mi río, está su desembocadura Vives a mi vida en mis cenizas, no dirás que voy a te prisa Vives a mis días y mis noches, mis iluvios y mi cielo en pleno sol Vives a mi río, está su desembocadura